¡Hola! ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, todos son bienvenidos a este, su canal Mora Parra. ¡Hola! Ustedes saben que yo le he dicho que soy una persona, persona, que cree en Cristo. Así que esa es la fe que yo profeso. Y hace muchos, pero muchas, pero muchos años atrás, yo estuve haciendo unos ayunos. Y para los que no sepan lo que es un ayuno, un ayuno simplemente es de abstenerse de alimentos por un intervalo de tiempo que usted desee. Esos ayunos yo le estaba haciendo de 9 de la mañana a 12 del día. Bien, en cierta ocasión, en uno de esos días, que yo me estaba fortaleciendo espiritualmente, yo tengo un sueño que yo iba para una ciudad. Este sueño se lo voy a dar más o menos resumido, no le voy a dar todos los detalles, sino que le voy a decir lo que más, lo más relevante del sueño. Que yo iba para una ciudad, una ciudad la cual yo no conocía, una ciudad que primera vez que iba a estar en ella. Pero había algo curioso en esta ciudad, que todo el mundo no podía entrar a ella. Para usted poder entrar a esta ciudad, o sea, tener acceso a esta ciudad, su nombre tenía que estar inscrito en unas estaquitas, o sea, a la orilla de la carretera de esta ciudad, de este lugar, había bastantes estacas con unos letreritos y en cada letrerito decía el nombre de la persona. Todas las personas que tenían permiso para entrar ahí, su nombre estaba ahí. Entonces, yo en mi mente, en ese momento, me pongo a pensar cómo es posible que ellos pudieran saber, que no sé quiénes eran ellos, pero cómo es posible que ellos pudieran saber que la persona que iba a entrar a ese lugar, su nombre estaba ahí. Bueno, yo no sé cómo podrían saberlo, pero en el sueño ellos sí sabían quiénes eran las personas que tenían derecho a entrar a ese lugar. Bueno, en el sueño yo fui una de la que tenía, de la que mi nombre estaba ahí y logré pasar a esa ciudad. Cuando yo entro a esta ciudad, yo en esta ciudad yo no vi edificios, yo no vi casas, yo no vi nada creado por la mano del hombre. Ahí todo lo que había era natural, todo. Yo miraba para los lados y yo lo que veía era una vegetación de árboles, de muchas plantas ornamentales. Había hierbitas, era así como un césped, pero lo curioso era que todo era perfecto. Todo estaba muy bien detallado, muy bien planificado. Los colores de esos árboles eran colores verdecitos, o sea, los colores que nosotros conocemos, pero esos colores estaban bien, pero bien plasmados, no tenían nada de defecto, ni manchita, ni nada. Las hojas de los árboles y las flores que tenían las plantas eran como unos colores matizados que yo no les sé explicar. En mi mente yo lo estoy viendo, pero yo no sé explicarles de qué forma yo pude ver aquello. La hierba que había en ese lugar era un color verdecito, así como retoño, y no era esa hierbita que hay aquí en la tierra, no era como una, en la hierba parecía como un terciopelo. Yo me quedé maravillada y yo cuando estoy en ese lugar, que estoy mirando así para todos los lados, yo decía, guau, qué cosa tan linda, tan perfecta, tan libre de impureza. Ahí todo lo que había era completamente sano, sin defecto ni nada. Y cuando yo recordé, vuelvo y le repito, este sueño lo hice hace mucho tiempo y nunca se me ha podido borrar de mi mente, yo me puse a pensar, ¿será este el paraíso de Dios? ¿Será este el lugar que Dios tiene reservado para aquellos que se arrepienten de sus pecados, que le abren las puertas de su corazón a Jesús, que entregan su corazón a Jesús y que lo aceptan como Señor y Salvador? Porque dicen la palabra de Dios, en primera de Corintio, déjame leérselo, Corintio 1, 9, dice, cosas que ojo no vio, ni oído o oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Dice en la palabra de Dios, cosas que ojo no vio, sabes que sabe que Dios tiene que ser a laügule, decir, si quien وبara lo haré, es que yo, porm Catholic, ¿Pero lo haré algo más que yo, los que yo he ganado, debería haber algo de corazón de Dios? En la palabra Gracias. 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 Gracias.